En mis sueños Un país de gran serenidad Un lugar sin oscuridad Quiero descubrir ese mundo ideal Ven, fruto del mar y el horizonte Ven, sigue el sol hasta donde se esconde Los ecos de esa voz que dentro de mí desatan pasión Los voy a perseguir Vibra algo mágico especial Como una melodía perfecta Nunca he visto algo tan genial Y el amor lo que conecta Un país de gran serenidad Un lugar sin oscuridad Quiero descubrir ese mundo ideal Ven, fruto del mar y el horizonte Ven, sigue el sol hasta donde se esconde Los ecos de esa voz que dentro de mí desatan pasión Los voy a perseguir ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? Ven, cruza el mar y el horizonte Ven, sigue el sol hasta donde se esconde Ven, los ecos de esa voz que dentro de ti desata pasión Los voy a perseguir Ven, cruza el mar y el horizonte Gracias por ver el video